Hola amigos, bienvenidos a mi canal, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial de maquillaje con productos muy económicos, además de que este maquillaje es muy sencillo. Siento que últimamente me he ido por los maquillajes más dramáticos y extravagantes, así que ya era hora de hacer algo un poco más realista, algo que ustedes pueden utilizar y sobre todo este maquillaje es para personas que apenas están empezando a maquillarse. Así que amigos, yo les invito a todos a que se queden conmigo porque vamos a empezar. Voy a empezar con el Glow Primer Oil de la marca Beauty Creations. Este primer la verdad es que es súper luminoso, pero me va a dejar un acabado del maquillaje que se va a ver súper natural. Después me voy a pasar a la base Photofocus de la marca Wet n Wild. Esta base de maquillaje va a tener un acabado satinado por el Glow Primer Oil que me puse de Beauty Creations e igual se va a ver súper natural y muy bonito. Para el corrector estoy utilizando el Match Perfection de la marca Rimmel London. Como siempre me lo voy a poner enfrente, barbilla y nariz para iluminar todo el rostro, al igual que bajo los ojos para ocultar las ojeras y también un poco en el párpado porque lo voy a utilizar como mi primer para sombras como siempre. Me voy a pasar al polvo Photofocus también de la marca Wet n Wild. Este es un polvo compacto y este lo voy a utilizar para sentarme toda la base de maquillaje al igual que el corrector que me puse. Es que me va a dejar el rostro súper luminoso pero no grasoso. Para el contorno o bronceador voy a utilizar la paletita Fair de la marca Sleek Makeup y me voy a broncear un poco el rostro al igual que la frente. Como blush o rubor voy a utilizar el número 12 Canela de la marca Bisú. Últimamente he estado utilizando este mucho porque me gusta mucho que tenga como glitter entonces se ve muy bonito en las mejillas. Para iluminarme el rostro voy a utilizar la paletita Angel Glow también de Beauty Creations y voy a utilizar el iluminador dorado de la paletita. Me lo voy a poner en los pómulos y también en la nariz. Me voy a pasar ahorita los ojos y no voy a utilizar sombras más bien voy a utilizar el rubor Canela de la marca Bisú. Este lo voy a utilizar como si fuera una sombra de transición así que me la voy a poner en la cuenca y después el producto restante como siempre le hago me lo voy a llevar arriba de la cuenca. También con la paletita Angel Glow voy a tomar el iluminador más oscuro de toda la paleta y este me lo voy a poner en el párpado porque va a ser muy bonito contraste con el rubor Canela. Y para que como que se oscurezca un poco ese iluminador me voy a regresar al rubor Canela y me lo voy a poner arriba del iluminador para que se vean muy naturales los ojos. Para terminar con el mismo rubor me lo voy a poner afuera de la línea de agua bien difuminado pero con bastante producto para que se vea como ahumado el ojo. Y para terminar con los ojos me voy a pasar al Volume Stylist Curl and Hold Mascara de la marca Essence. Y amigochos para el lipstick utilicé el Velvet Teddy de MAC y como pueden ver es un lipstick que hace que el look de maquillaje se vea todavía más natural y muy muy bonito. Y pues bueno amigoschos ahora si ya llegamos al final de este video espero que les haya gustado muchísimo este tutorial. Como siempre los invito a todos a que se suscriban a mi canal y me sigan en mis redes para formar parte de la familia. Yo me despido, les mando un beso súper súper grande y los estaré viendo en el siguiente video. ¡Cambio y fuera!